Cristo Que a su voz es fiel Desde el alto cielo Siente gran placer Viendo nuestras luces resplandecer Los que para Dios Brillan hoy acá Brillarán más claro En el cielo allá Cristo grande y gozo Siempre ha de tener Viendo nuestras luces Resplandecer Yo soy la línea Ha dicho el Señor Conmigo, mi hermano Openle tu corazón El mundo es lleno de luz Brillarán bien Tú en tu corazón Y yo en mi Jesús es un luz Con el cielo Como un pequeño lámpar Viendo clar y rey Cristo deben luz En la luz En el cielo Y descend en placer Vohin God es stald Jesús, let's shine With a clear, pure light Like a little candle Burning in the night In this world of darkness We must shine You in your small corner And I in mine You in your small corner And I do your small corner And I do your small corner In the morning You in your small corner I do your small corner I do your small corner With a clear, pure light So comme un muñe You in your small corner